Pesquisa Javeriana Las universidades antes tenían o muy pocos libros o tenían la idea de que la feria servía simplemente como un puente para vender programas académicos Y en la última década, con un esfuerzo grandísimo de un montón de editores, se revirtió la cosa y se mostró que también las editoriales y las universidades pueden hacer alianza y se pueden también vender catálogos editoriales No, es que es increíble, todo este segundo piso son editoriales de universidades colombianas y realmente tienen muchos títulos, ustedes aquí en la editorial Javeriana, ¿con qué novedades han llegado? Bueno, nosotros, la idea de montar una feria sobre la novedad es muy interesante, porque digamos, muchas personas a veces nos preguntan sobre libros que tienen 6 o 7 años en el catálogo, 8 o 10 y no los traemos ¿Por qué? Porque, digamos, estas universidades, el problema que tienen es que sacan muchos títulos, tienen un fondo muy fuerte, entonces tienes toda la razón de preguntarme por las novedades, porque ese es el énfasis de una editorial universitaria Y bien sabes que lo que un poco, lo que funciona es lo que está en la punta, ¿no? Lo que los investigadores tienen fresco Lo nuevo Lo nuevo, uno puede tener una investigación sobre, por ejemplo, la arquitectura en relación con el judaísmo ¿Qué relación tiene la arquitectura en Bogotá con el judaísmo? Nada, pues hay 3 o 4 barrios que fueron forjados por arquitectos judíos Y esa es un poco la relación que tiene un fondo editorial, traer un libro tan especializado como eso Un fondo de una universidad que trata de trabajar un tema tan puntual y que aumenta el estado del arte sobre la arquitectura en general en Bogotá Eso es una editorial de nicho, eso es una editorial universitaria ¿Y les está yendo bien? Muy bien, este para nosotros es un punto muy importante porque es la manera como nosotros entendemos y comprendemos quién es el lector Están las librerías, las librerías son estratégicas, pero las librerías no vemos quién nos compra En la feria de libro, las preguntas que hacen los compradores son absolutamente fascinantes y nos dan un poco la pauta de saber qué es lo que se está consumiendo ¿Y más o menos cuántos títulos publica la editorial Javeriana al año? Está entre 80 y 100, digo 80 y 100 porque 80 los produce el propio sello editorial y unos 20 están descentralizados en un par de facultades que tenemos descentralizada la operación ¿Y todos son producto de investigación científica? Yo diría que el 80% son de producción científica, tenemos 80% producción científica, 10% una edición que llamaríamos institucional, poco más de aniversario, poco más política y un 10% de docencia ¿Y cuáles son las facultades que más están activas en esto? Este es un catálogo esencialmente de ciencias humanas, filosofía, humanidades, estudios culturales, ese es como el ámbito fuerte del catálogo Porque las otras, discúlpame, porque las otras ciencias se van es más hacia las revistas La revista indexada y América Latina es un gran productor de conocimiento en indexadas, más de ingeniería, ciencias naturales, medicina, ontología Los catálogos son entonces muy muy de ciencias sociales Muy bien, pues muchísimas gracias por esta conversación Nicolás Suerte que termine el 2 de mayo con muchas ventas allí en el sitio donde están facturando Muchas gracias y muy contentos de tener a Pesquisa, Pesquisa es nuestro producto editorial más importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video